Bueno, en este momento rumbo a la prueba de sonido en Trinaija, el Saguán sonando en Orlando, vamos a cuadrar sonido, siendo las 7 y 2 de la noche, ya estoy llegando a las pruebas de sonido, a ver que pasa, Saguán sonando papá, Estados Unidos, en este momento en pruebas de sonido les presento a Ernesto Conguero de Seattle, hola buenas tardes, buenas tardes, no es así de ser estructurado, pruebas de sonido, que horas serán, ya son las 8 de la noche, las 8 de la noche, Orlando, Trinaija Terrors, así es, ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, la milagre! ¡Gracias! ¡Si te doy! ¡Si te doy la bomba! ¡Ya! ¡Adiós! En este momento estamos... ¡Pershow! El Diablo Hermano, ¿cómo vamos? Saguaneando en Orlando, Florida En todo el mundo Te presento Jorge, el Magista Gracias, mi gente Duro, vamos duro este año El Saguaneando, papá Hay quien abrir en tu calor Hasta siete puntos estoy allá En el séptimo piso más cerca del cielo En las estrellas con brazos Y un lucero en la oscuridad Al hacer un punto estoy allá En el séptimo piso más cerca del cielo En las estrellas con brazos Y un lucero en la oscuridad Ay, ay, se confunden con tu día Ay, ay, se confunden con tu día Ay, ay, se confunden con tu día Amor, ay, ay, ay Ay, ay, con tu día Arrrr Arrrr